El tema de la violencia en contra de las mujeres, precisamente, y ya lo mencionaban, era un planteamiento que yo quería hacer incluso desde la semana pasada, algunas de las compañeras hicieron a bien mencionarlo. A las mujeres en México, porque ya lo hemos visto, son víctimas de feminicidios, son asesinadas por hombres porque pueden, porque lo primero… y además también pueden ser hostigadas, pueden ser agredidas, porque lo primero que van a encontrar en las instituciones y en la autoridad es encubrimiento. Por ejemplo, el caso de las fiscalías, que cuando hay un feminicidio lo primero que hacen, es decir, fue un suicidio. Las personas que han avanzado en investigaciones, los mismos familiares que han echado mano de sus propios recursos, como el caso de Devani, han encontrado al final del camino que no, precisamente no se trató de un asunto de suicidio. Por ejemplo, en el caso también de Devani, si ella murió o la asesinaron después de varios días de desaparecida, fue porque la Fiscalía de Nuevo León no hizo su trabajo. También en el caso de Luz de Jalisco, bueno, pues sale un gobernador a decir que no hay medidas que alcancen para proteger a una mujer, tampoco hizo su trabajo. Y muchas de esas ocasiones, presidente, por eso le preguntamos justo la diferencia que hay entre entender las causas de la violencia en contra de las mujeres y entender las causas que tienen que ver con asuntos de pobreza. Preguntarle de nuevo, presidente, si usted ha visto precisamente este encubrimiento en el que incurren algunas autoridades cuando hay una agresión a mujeres, empezando por hostigamiento y que termina en la máxima seña de violencia, que es el feminicidio. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo lograr que las fiscalías precisamente avancen en esta situación sin que sea el propio Estado el que encubra este tipo de violencias? Pues es un proceso de transformación. Es que tardó mucho y ofrezco disculpas por repetirme y por ser reiterativo, pero fue mucho tiempo el predominio del modelo neoliberal y causó mucho daño. Por eso decimos nosotros que neoliberalismo es neoporfirismo. Y si se conoce lo que pasó en el porfiriato, se puede entender mejor lo que sucedió durante el periodo neoliberal, se puso por encima de todo el dinero, no les importaba el pueblo, le diría que ni a proceso, le interesaba el pueblo, le interesaba confrontar al poder. Es como la iglesia progresista, que le interesaba el análisis de la realidad, pero no cambiar la realidad, no transformar la realidad. Entonces, todo eso fue permitiendo una descomposición social, una decadencia. Tolstoy decía, un gobierno que no representa y se preocupa por el pueblo no es más que una banda de malhechores, eso fue lo que predominó durante todo el periodo neoliberal. Y gracias a las culturas de nuestro pueblo, a los valores culturales, morales, espirituales, no pudieron. Acabar con todo y también gracias a millones de mexicanos que luchamos por esa transformación, que no nos dimos por vencidos. ¿Ha hablado usted, presidente, con mujeres que integran el gabinete, que atienden temas de feminicidio para entender la diferencia de las causas y justo este tipo de expresiones que vemos desde todos los niveles cuando hay una agresión a mujeres, que lo primero que se ve es un apoyo, ese pacto patriarcal del que hablábamos hace ya un tiempo, apoyo de hombres a hombres que agreden a mujeres en distintos niveles? Pero aquí no se practica eso, yo no practico eso, yo soy respetuoso de todos los seres humanos, yo le tengo amor al pueblo y le tengo amor a las mujeres y a los hombres y a los niños y a los ancianos, soy humanista, puede ser que en otros gobiernos, pero aquí no, no se permite la discriminación, no se permite el clasismo, no se permite el racismo. Aquí se respeta al pueblo, ese es el coraje que tienen los conservadores, pero ya se les va a pasar y además tenemos que ser correspondidos. Es decir, ellos tienen una postura, nosotros tenemos otra, no somos iguales, este es un proyecto distinto y contrapuesto de nación al que prevalecía y no vamos a cambiar. O sea, si estuviésemos cometiendo una injusticia, claro que cambiamos, no cometemos injusticias. Entonces, tenemos autoridad moral, entonces hay un grupo reaccionario, además yo hasta celebro de que exista oposición, si no existiese oposición, si no hubiese este grupo reaccionario estaría preocupado, es decir, ¿qué estamos haciendo?, ¿dónde está la transformación?, si todos están de aplaudidores, si todos queman incienso, pero imagínense la dicha de que sea yo uno uno de los presidentes más atacado, uno de los presidentes más atacados en la historia, eso me lo comentó y no era yo presidente y todavía no estaba como ahora, pero me lo dijo Monsi, Carlos, Madero, que eso fue una vileza, eso es lo peor, lo que le hicieron. Y lo mismo, había un fondo, ¿saben cómo se llamaba el fondo?, para pagar a los periodistas y financiar la campaña en contra de Madero, el fondo de los reptiles. Imagínense cuánto dinero hay ahora, toda la manipulación en las redes sociales, los bots que se nos debe una explicación, sobre todo Twitter, de cómo es que contratan a estos robots. afortunadamente nosotros aprendimos a luchar a ras de tierra, eso nos ayuda, no debería yo de revelar este secreto, pero sirve también para los nuestros. Lo más eficaz es la comunicación directa con la gente, porque de un tiempo a la fecha se puso de moda de que se podía con el internet hacer una campaña y los publicistas vendían paquetes, entonces, casi, casi aseguraban de que ellos podían hacer presidente municipal, diputado, gobernador, hasta presidente de la República, ellos tenían la forma. Y toda una corriente, pero importante, se fue con eso y eso no es suficiente. Sí influye, pero no deja de ser minoritario. Y hay veces que se piensa que las redes sociales son todo, no, aunque no nos guste, todavía en México hay más personas que se enteran de las noticias por televisión que por el internet. Entonces, lo más importante es ir a hablar con la gente y tenerle confianza al pueblo, servir al pueblo y tenerle confianza, y sobre todo respetarlo y voltearlo a ver, y lo más importante, quererlo. Pero ¿cómo se va a hacer político? ¿Cómo van a ejercer ustedes el noble oficio del periodismo si no le tienen amor al pueblo? Y esto no creen que es nada más en México o que tiene que ver con un partido, con una corriente. No, este es un asunto general, en todo el mundo se desprecia al pueblo y por eso no se cuenta, no se cuenta con el apoyo de la gente, ni periodistas, me refiero a medios, que va a estar la gente gastando para estar comprando un periódico que dice puras mentiras o que está al servicio de explotadores, de corruptos o la gente va a estar apoyando a políticos que lo único que hacen es fingir con discursos supuestamente de avanzada, muy progresistas, pero sin autenticidad, sin convicciones, sin amor al pueblo. Esos, sean del partido que sean, puede ser que engañen una vez, dos veces, pero no van a engañar siempre. Entonces, en el caso que me preguntas, nosotros siempre vamos a estar. Haciendo justicia a las mujeres, a los niños, a los adultos, a los hombres, a todos, es nuestra responsabilidad y es un asunto que tiene que ver, por eso hablaba de la discriminación y hablaba del racismo y del clasismo, tiene que ver con las convicciones, cómo es el conservador, su característica principal, la hipocresía, una doble moral siempre, un doble discurso. Es cosa de que observen cómo tratan a sus trabajadores, trabajadoras domésticas, su manera despótica de actuar, de humillar, eso es el conservadurismo, la manera como maltratan a los meseros, de pena ajena. Es como si va uno a un restaurante con una persona de esas, es como para salir y decirle al mesero, oye, te ofrezco disculpas, porque tienen actitudes muy racistas, que tienen actitudes muy racistas, pero el que quiera ser así es libre y el que quiera defender al bloque conservador corrupto es libre. Oye, nosotros no vamos a obligar a nadie, sea quien sea, oye, que es un medio de información muy importante, no conviene pelearse. Claro que nos peleamos, si no estamos de acuerdo, lo mismo que ustedes hacen, igual. Es la réplica, son mensajes de ida y vuelta, y ahí nos vamos y no pasa nada. Y ya sabemos que vamos a estar en el proceso en contra, como al Reforma, como al Universal, como a los conductores de Radio, de Televisión, pues ya lo sabemos, ya lo damos como un hecho. Pero además no nos conviene quedar bien con ellos, porque no nos conviene, y en esto sí voy a ser materialista, porque nos cuesta, y yo prefiero que tengan los jóvenes becas a pagar publicidad o a que me apoyen para que yo les tenga que dar contratos en donde me van a cobrar dos, tres, cuatro, cinco, diez veces más de lo que vale una obra. Pero a cambio de eso, sus conductores de radio y de televisión van a estar diciendo, ya bajo de peso el presidente, ya no tiene canas, ya no tiene el pelo como un algodón, ya habla de corrido, ya no se come las heces, yo creo que ya está empezando a hablar inglés. Pero qué sentido el humor, poner a Chicoche.